Nos acompaña en el estudio de las noticias Valesca Castillo, directora regional del Servicio Nacional de la Mujer para hablar de un importante seminario que se llevó a cabo en la comuna de Santo Domingo hace algunos minutos atrás. ¿Qué tal, directora? Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos acá en el estudio. Muchas gracias a usted. Un saludo a todos quienes nos escuchan y decirle que siempre es grato estar por esta zona. Seminario de violencia de género, ¿qué balance se realiza? Y, por supuesto, ¿cómo lo toman los mismos participantes de esta actividad? Mira, para nosotros es vital el trabajo en red. Y, por cierto, este seminario en particular tiene ese objetivo. Por un lado, este convenio que tenemos como Centro de la Mujer de San Antonio en conjunto con la municipalidad, en este caso, anfitriona, que es Santo Domingo, nos permite también llegar a todos los equipos profesionales que están trabajando en la prevención de la violencia contra las mujeres. Tenemos la red de educación, de salud, la red SENAME, carabinero, investigaciones. Los municipios estuvieron presentes hoy en este seminario que permitió no solamente conocer la realidad o la cultura en donde se ejecutan estos delitos, como es el femicidio, los femicidios frustrados y la violencia hacia las mujeres, sino que también cómo nos articulamos para dar respuesta a las mujeres que están viviendo en estos momentos estas situaciones de violencia y podemos también definitivamente evitar, evitar un femicidio, evitar esta violencia física, psicológica y sexual, económica, que viven muchas mujeres de nuestra provincia. Sin duda que se dio un avance respecto a los últimos años en esta materia. Pues bien, seminarios como estos también dan cuenta de que se está trabajando precisamente en este tema. Así es, para nosotros es fundamental el compromiso que tienen los gobiernos locales, en este caso los municipios, el compromiso que tienen también en la red, los demás servicios públicos, pero también fundamentalmente el compromiso que tienen los dos y las dirigentes sociales. Uno de los temas a tratar en este seminario fue que el tema de la violencia hacia la mujer no es un tema solo de mujeres, es un tema que también se ven involucrados los varones y fue bastante grato ver en el público un alto porcentaje de varones interesados en la prevención, interesados en tener herramientas y conocimiento y articularse, coordinarse con el resto de la red para evitar esta violencia de género y por cierto transformar esta cultura en donde todas y todas somos incluidos y por cierto también que cada uno de nosotros es parte de este proceso de evitar la violencia hacia las mujeres. Siempre lo conversamos que lo más relevante es la denuncia, si no es de la pareja, si no es de la persona afectada, también pueden ser los familiares o los propios vecinos que puedan dar cuenta, dar luces de esta situación. Mira, lo más importante para quienes nos escuchan es el apoyo del entorno familiar, de las personas que están más cerca de una mujer que vive violencia, no normalizar, porque cuando nosotros normalizamos la violencia, cuando aceptamos el hecho de que hay una cachatadita, no te preocupes, es tu marido o tu pareja, el papá de tus hijos, esa normalización lo que va haciendo que la mujer no se atreva a denunciar y hay una frase que a mí me dejó muy conmovía en uno de los juicios de uno de los femicidas, que la amiga, la mejor amiga de la persona que murió en mano de su pareja, dice, yo sabía que ocurría esto, pero nunca pensé que a él se le iba a pasar la mano y mi amiga iba a estar muerta. Entonces, esa frase es la que nosotros siempre tenemos que decir, cuando tú te involucras, te involucras para bien, no te involucras para mal, o sea, que una mujer quede sola, aislada, eso es peligroso, pero si nosotros como comunidad, como familia, estamos con ella, le decimos, no, esto no es normal, que te agredan, que te peguen, que te descalifiquen, que te hagan también todo esto, no sé, todas estas situaciones que van más allá de la violencia física, sino que también la violencia económica, la violencia sexual, o sea, todos esos espacios de violencia son los que definitivamente van a las mujeres aislándolas y si no tenemos a la familia, si no tenemos a la red de familia, los vecinos, las vecinas, los dirigentes sociales, la gente del negocio de la esquina, que le está diciendo, no, eso no está bien, está Carabinero para que tú denuncie, hagas la denuncia, cuando vayas a Carabinero y Carabinero te pregunte, ¿usted quiere la intervención de Cernam en este proceso? Usted tiene que decir que sí, porque si dice que no, nosotros quedamos marginados a este proceso. Por esa razón, Cernam pasa a ser Ministerio de la Mujería y Equidad de Género, para que nosotros podamos tener aún más posibilidades de intervenir en estos procesos y no solamente nos quedemos con la legislación vigente, que también tiene ciertos límites que nosotros queremos junto con nuestra Ministra Claudia Pascual y por cierto que es el mensaje que nuestra Presidenta Bachelet está planteando, es cómo nosotros perfeccionamos nuestra legislación para ir más allá, para evitar que las mujeres puedan fallecer o morir en manos de su pareja o expareja. Así que en eso estamos y es bastante interesante que la provincia esté involucrada en esto. Sentimos también este compromiso que tienen todos los municipios de la provincia, la gobernación, los servicios de salud público, las organizaciones sociales. El próximo lunes tenemos nosotros un encuentro de mujeres y equidad de género con dirigentes sociales en la comuna de Cartagena. Ahí vamos a estar con el equipo de profesionales y también cómo ellas se empoderan también en este proceso. Así que estamos haciendo hartos temas acá, sin contar lo que es la autonomía económica, que es otra área también. Y da la sensación que las mujeres se están atreviendo, que se están denunciando más casos por lo menos acá en la provincia de San Antonio y eso también da cuenta que se está haciendo bien la pega. Sí, mira, aquí hay un compromiso que se está comprobando en esto de que las mujeres se atreven más a denunciar. Y eso también quiero agradecer a los medios de comunicación que siempre nos han acompañado en este proceso. Siempre han tomado el tema con altura de mira, han hecho también esta difusión necesaria para que las mujeres se atrevan y eso da un resultado. El resultado de mayor denuncia, de una mayor activación de parte de la sociedad para poder no normalizar estas situaciones de violencia. Así que estamos bastante conformes, vamos a seguir trabajando. Nos toca la medida presidencial acá en esta provincia el próximo año. Parece que ahí viene el lobo, pero definitivamente ya nos toca. El próximo año ya tenemos los recursos para poder abrir esta casa acogida para mujeres en riesgo vital. Y por cierto, también estamos trabajando en un programa piloto con la comuna de Cartagena sobre un programa que se llama Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, que también trabaja con mujeres en el área de su sexualidad, que nos permite también evitar el embarazo adolescente, la corresponsabilidad de los varones también en este proceso de la crianza, el tema de poder en definitiva tener una sexualidad mucho más sana, donde haya un respeto mutuo entre hombres y mujeres. Y eso lo vamos a hacer con niños y niñas o adolescentes de 14 a 18 años, hombres y mujeres, y las mujeres mayores de 18 años hasta los 100 años vamos también a trabajar en estos temas de sexualidad y reproducción. Muchas gracias, directora, y por supuesto es muy relevante y siempre importante hablar de estos temas y por supuesto en este medio. Muchas gracias. Bien, nosotros avanzamos con más y más.